En otras noticias, comenzó a despejarse la salida para los recursos del segundo tramo del túnel del Toyo. Son 1.4 billones de pesos que debe destinar el gobierno nacional. Se espera que en 14 días la ruta para la llegada de estos recursos esté definida. Luego de una reunión en la gobernación de Antioquia, fue definida la creación de un comité de seguimiento tanto a las obras como a los compromisos pactados. Desde el pasado fin de semana, el presidente de la República, Iván Duque, se comprometió a garantizar los 1.4 billones de pesos para la segunda etapa del túnel de Toyo. Así lo ratificó hoy el director nacional de Envías. Tenemos la opción de la concesión de Maruno, tenemos la opción del contrato que actualmente viene en ejecución construyendo el túnel y una necesidad de unas licitaciones intermedias adicionales que son necesarias para garantizar la culminación del proyecto. Esta obra de impacto nacional pretende disminuir el tiempo de recorrido desde Medellín hasta el Urabá antioqueño de casi ocho horas a solo cuatro y media. Tanto la gobernación de Antioquia como la alcaldía de Medellín ya cumplieron su palabra y aportaron más de un billón de pesos para la primera etapa de la construcción. La segunda etapa tiene un año de retraso por falta de los recursos nacionales. Es un gesto histórico porque es la primera vez en la historia de Colombia que una ciudad decide invertir en un proyecto que no ocurre en su territorio sino que es una vía nacional. Para el martes 4 de febrero a las 7 de la mañana quedó programada la próxima reunión para finiquitar detalles de la estrategia a implementar para que lleguen los dineros restantes a la obra. Vamos a entrar en detalle en la revisión técnica de cómo podemos acceder a esas obras que son ruta crítica y vamos obviamente a explorar todas las estrategias que hay que llevar a cabo. Este jueves también trascendió que la meta es lograr la entrega del túnel del Toyo no en 2024 como estaba planeado inicialmente sino en 2023. Pero todo dependería de la construcción de la segunda etapa. Sin ella la primera no sería viable. ¡Gracias!